El virus del papiloma humano se contrae particularmente por contacto sexual, de piel con piel o de mucosa con mucosa. ¿Cuál es la diferencia? Los virus del papiloma humano que son más benignos, benignos porque no tienden a ocasionar cáncer la mayoría de las veces, son los que están en piel. Los que están en mucosa, como puede ser el cuello uterino, la mucosa anal, la mucosa faringea, la mucosa bucal, sí pueden evolucionar hacia un proceso maligno y ocasionar cáncer. El más conocido, el más frecuente y afortunadamente con toda la nueva tecnología que ha habido para detectarlo, la respuesta de la población ante la detección, sobre todo mujeres, y la vacuna, se ha disminuido enormemente este virus. Y en algunos países, sobre todo en Occidente, ya no es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Ahora ya lo es el cáncer de mama. Y todo esto ha sido por educación y por acceso a servicios y a vacuna de este tipo de infecciones virales por virus del papiloma humano. Gracias. 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 Gracias.